En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Martes 14 de agosto del 2018. Tenemos el día de la estrella rítmica. Wack Lamad. El kin 188 de los 260 kinés del Solkin. Con el tono 6, la barra y el punto, equilibramos diferentes aspectos en nuestra vida. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Akbal la noche. Prestar atención a nuestros sueños, nos guía, reconocer nuestras sombras, esos aspectos que todos poseemos, que negamos. Ser más intuitivos y lo hacemos a través de la energía de Lamad, de la estrella, brillando como estrellas. Praticando el arte, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La estrella, la estrella, la estrella, la estrella, la estrella, la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Hoy es un buen día para realmente mantenernos en paz. Especialmente, acabamos de tener este eclipse, agentes de cambio, la energía es intensa. A menudo es mejor tener paz y armonía, que querer tener la razón. Evitar discusiones que no llevan a un lado. Hay ciertas personas que digas lo que digas, nada va a cambiar. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. Nos mantenemos en el aquí y ahora. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Porque nos ayuda a mantenernos en el momento presente. La mente le gusta irse al pasado o al futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, estrés, preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora. Las personas con este sello, esta energía en sombra, puede ser uno dramático. Crear dramas innecesarios como una estrella de cine en una película de Hollywood dramática. Así, manejar nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. La mayoría de las personas nos cuesta realmente manejar la mente. La mente nos maneja. Y el practicar arte, estar en un estado creativo, nos ayuda a enfocarnos. Esta es mi manera de practicar arte. Que con estos videos, cuando hablo, estoy en el aquí y ahora, ¿verdad? Lo que siento que debo comunicar. Si me voy al pasado o al futuro, no creo que podré hacer los videos. Y es por eso que para mí es tan terapéutico y de tanta ayuda. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. El tono seis, en numerología maya, la barra y el punto rítmico, huac en maya. Es el tono del equilibrio. Nos invita a equilibrar, especialmente cuatro áreas en nuestra vida. Equilibrar lo físico. Prestar atención al cuerpo físico. Amarlo, nutrirlo. El cuerpo habla. Nos da señales. Conócete por tus enfermedades. Es el templo del alma. Lo emocional. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Evitar reprimirlas. Emoción reprimida. Enfermedad manifestada. Lo mental. No somos la mente. La mente es una herramienta. Utilizarla. No dejar que la mente nos utilice. Y lo espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Encarnamos para alcanzar mayores niveles de conciencia. Evitar perdernos en el maya, en la ilusión. Es a través del desequilibrio que mantenemos el equilibrio. El equilibrio no es algo estático. Es dinámico. Es como cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. Nuevamente, la estrella guía. Por lo tanto, la energía es más intensa. Se duplica. El king guía y el king del día son el mismo. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Se nos condiciona. El tiempo es dinero, ¿verdad? Si no estamos generando dinero, es como que desperdiciamos nuestra vida. Porque con ese dinero podemos adquirir, comprar, tener más cosas. Y si tenemos más cosas, somos más felices. No. O sea, eso es lo que la gente cree. Realmente lo más valioso es tu tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Crear. El tiempo es más valioso que el dinero. Simplemente porque el dinero lo recuperas y el tiempo no. Una vez que se va el tiempo, ya se fue. Que nada ni nadie te rompa. Si te encuentras en alguna situación, alguna discusión en el trabajo, en una situación desarmónica, si ves que no va a llevar a ningún lado realmente, mejor mantén tu paz y armonía. ¿Ok? Y bueno, continuamos en la onda encantada de la noche actual. Estamos en el peldaño número 6. La noche nos invita a ser más intuitivos, intuitivas. La intuición es el sexto sentido. Entre más la usamos, más la desarrollamos. Pero se nos condiciona a ser mentales, lógicos. Prestar atención a los sueños. Los sueños son guías. Es la primera noche que paso aquí. He estado cambiándome, arreglando todo. Todavía faltan varias cosas. Y fue maravilloso. Tuve unos sueños maravillosos. Descansé bastantes. Es muy tranquilo, ¿no? De repente sí se oían los perritos. Hay unos perros ladrando. Como siempre en los pueblos. Y eso hay perros callejeros, ¿no? Y hay un grupo de perros. Y eso que va a ser interesante con el tiempo conocerlos. Pero realmente la paz y armonía. No hay como estar en paz y armonía, en verdad. Sin importar el dinero que tengas. Si no tienes paz y armonía, no tienes nada. La noche nos recuerda la abundancia. Y nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Saber que nada nos falta. El gran espíritu siempre nos nutre. Especialmente cuando hacemos lo que amamos. Nada nos va a faltar. Sentimos, no es que si hago lo que amo, no creo que voy a conseguir el dinero que necesito. Entonces, mejor hago algo que no me gusta, pero voy a recibir dinero. Comenzar a hacer lo que amas realmente. Esa es tu misión. Es tu pasión. Es hacer lo que realmente amas. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, conocer más acerca de las tendencias, así como existe la tabla periódica de los elementos, existe la tabla periódica de las frecuencias. Hay 260 frecuencias de acuerdo a la cosmovisión maya en esta experiencia física. De acuerdo a tu fecha de nacimiento, tú tienes una de estas frecuencias. Conoce las tendencias, mejora tu vida. Conoce tu dualidad. Conoce cómo integrarla. Tus propósitos, tus dones, tus retos, desafíos. A través de una sabiduría ancestral, de una de las culturas más enigmáticas de la paz de la tierra, los maestros del tiempo, los mayas. Ninguna otra cultura estudió los astros, como lo hicieron los mayas. Los ciclos del tiempo. Si te interesa, visita factormaya.com, archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente, y un video personalizado compartiendo información, la cual puede cambiar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiarnos nosotros. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. En la que es. Ayun Hunapkú, Eva Maya, Eva Roh.